Salmo 121, el Dios que guarda y ayuda. Este es el segundo de la serie de Salmos que se titula Cántico gradual. Como un cántico entonado por los viajeros, esto es particularmente relevante para la confianza depositada en Dios durante el viaje. David Levinson, el famoso misionero y explorador del continente africano, leyó el Salmo 121 y el Salmo 135, que alaban a Dios por su gobierno soberano sobre todas las cosas, mientras adoraba con su padre y su hermana antes de partir hacia África en 1840. Su suegra, la señora Moffat, le escribió al Lindyardi que el Salmo 121 siempre estuvo en su mente mientras pensaba y oraba por él. James Montgomery Boyce, a socorro de Jehová, el creador de todo y ayudador de Israel, 1, 1 a 2, socorro de llave, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ah, alzaré mis ojos a los montes. El cantor de este Salmo vio a los montes, probablemente a los lejanos montes de Jerusalén mientras viajaba hacia la ciudad para cumplir su peregrinaje. Y el cantor todavía está lejos del lugar de culto designado, mientras levanta los ojos hacia las montañas distantes. Sin embargo, no está lejos de Jehová. Bajo la custodia de Jehová, aunque lejos del centro de la adoración externa, el peregrino se da cuenta de su seguridad. Morgan, 2, el punto es maravilloso. El cantor entendía que el grupo no necesitaba llegar a Jerusalén para poder estar bajo el cuidado protector de Dios. Los cuidaría durante el viaje. Dios está tan presente en el camino como en el destino. 3. Hay otras dos sugerencias de lo que se pretendía con esta mirada a los montes, aunque son menos probables. Algunos sugieren que esto era una consideración de los lugares altos donde los idólatras colocan sus altares. Números 22-41, Deuteronomio 33 horas y 29 minutos. 1 Reyes 12-31. Algunos sugieren que se trataba de una mirada ansiosa a los montes, en busca de peligros y amenazas de ladrones y pandillas que a menudo estaban presentes. B. Mi socorro viene de Jehová. El viajero mira a Jerusalén como su meta, pero su confianza no estaba en esa ciudad en sí. Su socorro vendría del Dios que hizo los cielos y la tierra. El Creador sería su ayudador, y la única fuente de socorro proviene de Yahweh, quien, como Creador, tiene un poder ilimitado. B. M. 2 Lo que nos está diciendo es que su mirada no se detuvo cuando miró hacia los montes, sino que miró más allá de ellos. Puso su mirada en Dios, quien hizo las montañas. B. 3 La ciudad de Dios y el templo deben ser deseados y se debe encontrar deleite en ellos. Las montañas sobre las que descansan son para recordar. Pero no viene de éstos la ayuda para las almas afligidas. Viene de Jehová. Morgan 2 3-4. El socorro que Dios trae. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. And no dará tu pie al resbaladero. Dios ayudaría a su pueblo estableciéndolo en un lugar firme, permitiéndole estar de pie y no permitiendo que diera su pie al resbaladero. Y el fundamento, el poder y la bondad infinitos de Dios, sobre los que estás, no se pueden mover. Y mientras permanezca sobre esta base, tu pie no podrá moverse. Clarke 2. Nuestros pies avanzarán, pero no serán movidos para ser derribados. Spurgeon 3. Para el cristiano. Esto nos recuerda los principios que se encuentran en Efesios 6, 11 y 13 que el creyente debe encontrar un lugar donde pararse. Y esto solo se puede hacer mirando al Señor y confiando en Aquel que no dará tu pie al resbaladero. 4. La posición del creyente en Jesús es impresionante. Permanecemos en gracia, Romanos 5, 2. Permanecemos en el Evangelio, 1 Corintios 15, 1. Permanecemos en coraje y fuerza, 1 Corintios 16, 13. Permanecemos en fe, 2 Corintios 1, 24. Permanecemos en libertad cristiana, Gálatas 5, 1. Permanecemos en unidad cristiana, Filipenses 1, 27. Permanecemos en el Señor, Filipenses 4, 1. La meta, permaneceremos perfectos y completos en la voluntad de Dios, Colosenses 4, 12. Ve, el que guarda. Esta es la primera de seis veces en este breve salmo que se usa la palabra hebrea chamar, traducida como guarda y preserva. El tema es que Dios velará por su pueblo como un sentinela vela por la ciudad o por el grupo de viajeros. Y que este salmista está tan absorto en el pensamiento de su guardián que apenas menciona los peligros que lo acechan. Con feliz seguridad de protección, dice una y otra vez la única palabra que es su amuleto contra enemigos y miedos. Seis veces en estos pocos versículos se repite el pensamiento de que Jehová es el guardián de Israel o del alma solitaria. McLaren, 2. El ser divino se representa a sí mismo como un sentinela, que cuida de la ciudad y de sus habitantes durante las vigilias nocturnas, y que nunca se ve sobrepasado por el sueño o la somnolencia. Clarke, C. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, tenemos confianza en el hecho de que Dios no duerme. La idea se repite en el versículo 4 para dar énfasis. El ojo vigilante de Dios está siempre abierto, mirando con amor y cuidado a su pueblo. Y, en su confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías se burló de los profetas idólatras cuando Baal no respondió, diciendo de Baal que quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle, un Reyes 18-27. Tenemos el gran consuelo de saber que, aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dos, esta promesa era especialmente significativa para los peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Su marcha diaria y su campamento nocturno serán entonces puestos bajo el cuidado de Jehová, quien mantendrá en alto sus pies incansablemente en el camino y observará sin dormir su reposo. Maclaren, tres, una mujer pobre, como dice la historia oriental, llegó un día al sultán y le pidió una compensación por la pérdida de algunas propiedades. «¿Cómo las perdiste?» dijo el monarca. «Me quedé dormida», fue la respuesta, y un ladrón entró en mi casa. «¿Por qué te quedaste dormida?» «Me quedé dormida porque creí que tú estabas despierto». El sultán quedó tan encantado con la respuesta de la mujer, que ordenó que se recuperara su pérdida. MacMichel, citado en Spurgeon, ve. El cuidado del Señor por su pueblo. 1, 5 a 6. El Señor trae alivio del sol. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. A Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Los brutales rayos del sol en el mundo del Medio Oriente podían asaltar al viajero, como al peregrino en el camino a una de las fiestas de Israel en Jerusalén. Dios prometió cuidar al viajero, con una referencia que se remonta a la nube de día que siguió a Israel en el desierto desde Egipto y los protegió del sol. Y se hacen promesas similares en otros versículos como Isaías 4, 6 y 25. 4. El Salmo 91. 1 es especialmente precioso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 2, tu sombra, tanto para refrescarte como para protegerte del calor abrasador del sol, como se expresa en el siguiente versículo, y para protegerte con su poder de todos tus enemigos. Por lo que a menudo Dios es llamado sombra en las Escrituras. Pole, ve, ni la luna de noche. Cualquier temor supersticioso que pudieran haber tenido de la luz de la luna no preocupaba a aquellos a quienes Dios protegía. Él guardaría y preservaría a su pueblo día y noche. Y lo que el salmista realmente quiere decir, aunque en lenguaje figurado, es que nada, ni del día ni de la noche, puede dañarnos si Dios está en guardia. Dios es nuestra cobertura contra toda calamidad. Él es nuestra sombra contra los peligros visibles del día y los peligros ocultos de la noche. Boise, dos, Dios no ha hecho un sol o una luna nuevos para sus elegidos. Existen bajo las mismas circunstancias externas que los demás, pero el poder para herir es, en su caso, quitado de los agentes temporales. Los santos son enriquecidos, y no dañados, por los poderes que gobiernan la condición de la tierra. Spurgeon, tres, pero que el papa sea el sol y el emperador la luna, como los canonistas los llamaban. Sin embargo, el sol no golpeará a la iglesia de día ni la luna lo hará de noche. Lutero fue al mismo tiempo excomulgado por el papa y proscrito por el emperador, pero murió en su cama. Trap, dos, siete a ocho, Dios preserva a su pueblo. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Ah, Jehová te guardará de todo mal. El cantor tenía gran confianza en el poder protector de Dios. Los hombres del mal pueden venir y afligir al Hijo de Dios, pero el Señor guardará tu alma. Y, todo mal, le será quitado al que tiene a Jehová por guardián. Por lo tanto, si viene alguno de los así llamados malvados, él puede estar seguro de que es el bien con un velo puesto. McLaren, dos, a la luz de otras escrituras. Mantenerse alejado de todo mal no implica una vida amortiguada, sino bien armada. Kidner, tres, él guardará tu alma. Nuestra alma está protegida del dominio del pecado, de la infección del error, del aplastamiento del abatimiento, del engreimiento del orgullo, alejada del mundo, la carne y el diablo. Guardada para cosas más santas y mayores. Mantenida en el amor de Dios. Guardada para el reino y la gloria eternos. Espurgeón, cuatro, Jehová te guardará. Él guardará. Jehová guardará. Tres veces tenemos la frase, Jehová guardará, como si la Sagrada Trinidad sellara así la palabra para asegurarla. ¿No deberían todos nuestros miedos ser asesinados por este triple vuelo de flechas? ¿Qué ansiedad puede sobrevivir a esta triple promesa? Espurgeón, ve, Jehová guardará tu salida y tu entrada. La promesa es completa. El pueblo de Dios puede confiar en su poder preservador para toda su actividad, entrada y salida, y en todo momento, desde ahora y para siempre. Y, cuando salimos en la juventud para comenzar la vida, y al final llegamos a morir, experimentaremos el mismo cuidado. Nuestras salidas y entradas están bajo una misma protección. Espurgeón, dos, tu salida y tu entrada no es sólo una forma de decir, todo, con más detalle. Esto llama la atención sobre las empresas y los emprendimientos de uno, CFSAL, 126, 6, y sobre el hogar que sigue siendo la base de uno, de nuevo, para peregrinar y regresar. Kidner, tres, no me ha guiado tan tiernamente hasta ahora para desampararme a la misma puerta del cielo. Adam Adam Judson, citado en Espurgeón, mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl